Piedra libre. Piedra libre. Juanita Viale y Luciano Cáceres, juntos haciendo surf. Encontró a los nuevos tortolitos disfrutando de una tarde de playa, sol y mar. Aunque aún no blanquean su relación de amor, se muestran juntos todos el tiempo. Las fotos exclusivas, en la nota. . Como suele suceder, los tortolitos escondieron la relación hasta donde pudieron. . 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 Estamos muy bien, contentos, recientemente enterados de que estamos en pareja desde hace un tiempo, disfrutando este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos. Pero felices. . . El ex marido de Gloria Carra, luego, aseguró. . . . Somos re compañeros, estamos compartiendo una vida en comunidad con el resto del elenco y los técnicos. Paramos para almorzar, vamos todos juntos y volvemos. Acto seguido, Juana ironizó, Colu. Yo estoy completamente enamorada, esperando que me pida la mano. ¿Qué es el director de las obras? Cáceres, que es el director de las obras, remató, Yo estoy esperando que actúe bien y por ahí le doy un espacio. Incidentes que nunca faltan aseguran que el año pasado fue la nieta de Myrta Legrán quien se comunicó con Luciano para decirle que quería trabajar con él. Y mal no le fue, ya que la actriz está nominada para los premios Estrella de Mar que se entrega en el lunes en el rubro Revelación. Veremos, si gana, cómo festejan. Con abrazos y besos, tal vez. Piedra libre. Juanita Viale y Luciano Cáceres, juntos haciendo surf. Encontró a los nuevos tortolitos disfrutando de una tarde de playa, sol y mar. Aunque aún no blanquean su relación de amor, se muestran juntos todos el tiempo. Las fotos exclusivas, en la nota. Como suele suceder, los tortolitos escondieron la relación hasta donde pudieron. Y pudieron poco. Los primeros días de enero estalló el escándalo de un nuevo romance en La Feliz y los protagonistas, Juanita Viale y Luciano Cáceres, se encargaron de desmentirlo una y otra vez. Pero la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué pasa si los turistas se encuentran juntos en un bar de Chapatmalal? El martes a la noche compartieron cena en el resto que tiene Pico Mónaco en Mar del Plata, y el miércoles al mediodía Diario Show.com los descubrió en la playa. . Llegaron al club de mar juntos con el perro y ella, con el traje de neoprene, hizo surf, él, en cambio, se quedó en la orilla, sentado en la arena para cuidar al perro. . En las tres oportunidades en que fueron fotografiados se los vio felices, con pinches, enamorados y mimosos. . . Solo falta que en las próximas horas lo confirmen personalmente, si es que se animan, ya que a los dos les cuesta mucho hablar de su vida privada. . . Pero nada de malo sucedería si lo hacen, ya que están separados de sus respectivas parejas. . . Recordemos que Juana y Luciano estrenaron las obras 40 días y 40 noches y el ardor en Mar del Plata. . . . En los móviles que compartieron para promocionar ambos espectáculos el rompió el hielo. . . . Estamos muy bien, contentos, recientemente enterados de que estamos en pareja desde hace un tiempo, disfrutando este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos. Pero felices. . . El ex marido de Gloria Carra, luego, aseguró. . . . Somos re compañeros, estamos compartiendo una vida en comunidad con el resto del elenco y los técnicos. Paramos para almorzar, vamos todos juntos y volvemos. . . Acto seguido, Juana ironizó, Colu. Yo estoy completamente enamorada, esperando que me pida la mano. . . Cáceres, que es el director de las obras, remató, Yo estoy esperando que actúe bien y por ahí le doy un espacio. . . . Incidentes que nunca faltan aseguran que el año pasado fue la nieta de Mirta Legrán quien se comunicó con Luciano para decirle que quería trabajar con él. . . . Y mal no le fue, ya que la actriz está nominada para los premios Estrella de Mar que se entregan el lunes en el rubro Revelación. . . Veremos, si gana, cómo festejan. Con abrazos y besos, tal vez. . 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 de desmentirlo una y otra vez. Pero la verdad siempre sale a la luz. Primero, un turista los vio juntitos en un bar de Chapatmalal, el martes a la noche compartieron cena en el resto que tiene Pico Mónaco en Mar del Plata, y el miércoles al mediodía Diario Show.com los descubrió en la playa. Llegaron al club de mar juntos con el perro y ella, con el traje de neoprene, hizo surf, él, en cambio, se quedó en la orilla, sentado en la arena para cuidar al perro. En las tres oportunidades en que fueron fotografiados se los vio felices, con pinches, enamorados y mimosos. Solo falta que en las próximas horas lo confirmen personalmente, si es que se animan, ya que a los dos les cuesta mucho hablar de su vida privada. Pero nada de malo sucedería si lo hacen, ya que están separados de sus respectivas parejas. Recordemos que Juana y Luciano estrenaron las obras 40 días y 40 noches y el ardor en Mar del Plata. En los móviles que compartieron para promocionar ambos espectáculos él rompió el hielo. En los móviles que compartieron para promocionar ambos espectáculos y el ardor en Mar del Estamos muy bien, contentos, recientemente enterados de que estamos en pareja desde hace un tiempo, disfrutando este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos. Pero felices. El ex marido de Gloria Carra, luego, aseguró. Somos re compañeros, estamos compartiendo una vida en comunidad con el resto del elenco y los técnicos. Paramos para almorzar, vamos todos juntos y volvemos. Acto seguido, Juana ironizó, Colu. Yo estoy completamente enamorada, esperando que me pida la mano. Cáceres, que es el director de las obras, remató, Yo estoy esperando que actúe bien y por ahí le doy un espacio. Y por ahí le doy un espacio.